La Secretaria de Equidad de Género del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Verónica Naranjo Vargas, pidió no descalificar el paro nacional de mujeres, hashtag un día sin nosotras, convocado para el próximo 9 de marzo por organizaciones sociales, pues consideró que debe ser valorada toda iniciativa ciudadana que permita visibilizar la problemática que viven las mujeres. No se trata de una provocación hacia el gobierno de la república, sino exigir una estrategia integral para que atienda esta problemática, así lo indicó la dirigente del PRD.